Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Lomerito enviandoos un súper saludo. Espero que me estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo un vídeo súper especial, va a ser muy corto, o al menos eso espero, en el cual os voy a decir cómo podéis conseguir 100 dólares o más gratis. Atentos, en Crypto Tokens. Entonces, existen muchas formas de generar dinero y una de ellas son con los tokens y los airdrops. Un airdrop es cuando una empresa que está lanzando su moneda nueva regala una parte de esa moneda para que la gente la tenga, la comparta y se genere más monedas de este tipo. Bueno, una de ellas se llama ELA y está regalando 100 dólares gratis. De su moneda y la verdad es que está convirtiendo muy, pero que muy, muy bien. Como está el lanzamiento, está en un precio bastante elevado. Te voy a mostrar ahora mismo cómo está el precio y cómo puedes entrar, porque no es fácil entrar. Se entra únicamente por invitación. Déjame decirte que estás en el canal de Betty Lomerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que compartas este video en tus redes sociales y con todos tus amigos y sobre todo a que lo implementes. Y sin más dilación, vamos a empezar. A mí me invitaron y yo tengo invitaciones para mi gente, así que os voy a dar las invitaciones para que podáis generar estos 100 dolaritos gratis en criptomoneda. Vais a necesitar una serie de cosas, pero las vamos a ver más adelante conforme avance el video. Primero vamos a ver qué es ELA y en cuánto está cotizando en este momento. Mirad, este es un exchange y este es el contrato de ELA, del token ELA. Y mirad, mirad cómo está ELA en este momento. Voy a hacerlo más grande. Empezó hace nada, en junio, a principios de junio, el 31 de mayo. Y mirad el subidón que ha tenido, una barbaridad. Empezó costando 80 centavos de dólar, 89, un poquito menos, 80 centavos de dólar. Y hoy que estoy grabando este video, que es 18 de junio, está en 7 dólares y 45 centavos. 7 dólares y 45 centavos. En unos días, en estos 16 días que han pasado, ha aumentado su valor por miles, por miles. Porque no costaba ni un solo dólar y ahora cuesta 7 dólares y algo. Es decir, ha aumentado un 7000% el valor, lo cual es bastante alto. ¿Ves? Aquí está, blockcharts, ELA contra dólares estadounidenses. Entonces, los tenemos aquí, el crecimiento que ha tenido tan grande, ha tenido ya tropezones. ¿Veis? Aquí hay un tropezón, aquí hay otro tropezón. Pero después ese tropezón arrancó en 270, acabó el día en 1,60. Y a partir de ahí ha subido un montón y va subiendo, subiendo, subiendo. Es una buena moneda. Como la están dando gratis, es mejor que buena. Entonces, ahora es el momento de coger las monedas. No vas a gastar ni un solo céntimo, absolutamente nada. No te van a pedir absolutamente nada y vas a ganar esos 100 dólares de bono. Bueno, evidentemente hay una pequeña trampa. Y la pequeña trampa es que si no generas 3 referidos, 3, 1, 2, 3, solamente 3, no puedes cobrar el bono de los 100 dólares. Mirad, aquí abajo tenemos el chart de crecimiento. Empezó aquí, hace 18 días. 1,3, 2,90, 16. Estuvo a 16. Si yo hubiera comprado el día 18 de agosto, bueno, si yo hubiera entrado al airdrop hace 18 días, me hubieran costado 1,3. Y si las hubiera retirado hace 9 días, hubieran estado en 16 dólares. 16 dólares. Una barbaridad. Bueno, pues mira, 5 dólares, 2 dólares y ha ido subiendo todo este tiempo. Ahora está en 5,38 y ahora mismo el token está en 7,39. El tipo es swap y está en el exchange sushi swap. No es el único, hay más. Pero bueno, este es el que tienen ellos de manera oficial. Esta es la red Polygon Scan y es donde ellos tienen su contrato, su smart contract. Aquí lo tienes. Es el smart contract, completamente válido. Las monedas que hay, 45.000 millones de monedas ELA, hay 12.826 holders. Es decir, ahora mismo, todo este dinero, todas estas monedas, solamente las tenemos 12.000 y tantas personas. 18 decimales, en fin, todo esto es para la gente que está muy metida en el mundo de los tokens. Bueno, pues esto les será muy sencillo. Si tú no estás metido en el mundo de los tokens, esto es legalidad. Aquí tú ves que esto es completamente legal. ¿Cuál es el futuro? No lo sabemos. Pero bueno, ahí están. ¿Lo ves? Yo estoy dentro. Te voy a mostrar lo que yo he retirado el día de hoy. Mirad. 100 ELA. 100 dólares en ELA. Que es lo que me dieron a mí de bonus. Ahora mismo está... Tengo un profit de 4,08. Tengo bonus por compartir a 23 personas, solo 23 personas, 230 ELA. Esto más esto, son 334 ELA. Ya las he pedido. ¿Ves? Finance with Rawwap 334 Trade ELA. Yo ya las he pedido y ya me las están transfiriendo. Voy a 334. Tienes que tener forzosamente un Trust Wallet. El Trust Wallet es la billetera de Binance. Sin la billetera de Binance no te van a pagar. De momento ese es un requisito muy estricto. Aquí te dicen cómo coger la billetera de Trust Wallet. Es increíblemente fácil. Tú no te preocupes. Es súper fácil. Abajo te voy a dejar un vídeo paso a paso en el cual vas a ver cómo hacer tu Trust Wallet. Y rápidamente vas a poder reclamar tus ELA. ¿Ves? Yo ya las he reclamado. Estoy esperando que me hagan el pago. En principio tengo 334 monedas. 334 monedas. Si me fío de la cotización actual, esta, yo tendría 334 monedas a 7 dólares. Es decir, 334 por 7. Para hacer números redondos. Yo tendría ahora mismo 2.338 dólares. 2.338 dólares por estas monedas ELA. Ya he pedido que me las envíen. Y en cuanto me las envíen, yo sabré si me las quedo para holdearlas. O las cambio por cualquier otro token. Por Bitcoin, por Ethereum, por los dólares, por lo que yo quiera. Pero bueno, a lo que voy. Esta es la web de ELA. Es esta, ¿ves? En la found. Cómo funciona. Acerca. Roadmap. Trade. ELA. Contacts. Blogs. White paper. Y comprar. Aquí no está el airdrop. Aquí no está el airdrop. Aquí te dicen cómo comprarla. Cómo comprar la moneda. Cómo tradearla. ¿Ves? Ahí está. Te lo van diciendo. El crosswallet, que es el que te digo que ellos usan. Te dicen cómo hacer. Te dicen cómo descargar el crosswallet. Si eres de Android o eres de iPhone, lo descargas. Lo instalas. Son cuatro o cinco pasos súper fáciles. Y eso es todo. Ya puedes comprar o vender ELA a tu gusto. Te dice, ¿qué haces con tus tokens? Bueno, pues en principio lo ideal sería holdearlos. Es decir, tenerlos para nosotros. Aquí viene cuál es el último precio. Aquí te dicen, lo comparan, ¿eh? Lo comparan con Bitcoin, que no es así. Ellos quieren que esto sea como Bitcoin, pero bueno, eso ya se sabrá con el tiempo. Aquí te dan toda la información. Cómo convertir CryptoCoin a ELA. Los vídeos de los usuarios. Cómo registrar en Binance. En fin, una serie de cosas. Pero no está la imitación. La imitación no está. La imitación es únicamente con un código de referido. Yo, insisto, lo tengo. Tengo tres códigos de referido. Hasta que se agoten los voy a dejar aquí abajo en los enlaces, en la descripción. Así que si tú quieres entrar a esto del mundo de los tokens y te gusta lo de ELA, pues los coges y abajo los voy a dejar. Pues si se agota uno, pues pruebas con el otro. Esta es la página de la invitación. ¿Ves? Aquí está. ELA FAUM te envía 100 gratis por registrarte como bonus a ELA FAUM. Que los puedes pedir, como ya te he dicho. Tú puedes elegir si los vas a pedir por cripto o por bank account. Eso es todo. No hay más. ¿Ves? Simplemente cuando tú le des clic aquí o aquí, automáticamente se va a abrir una pantalla. Te la voy a mostrar. Le voy a dar cripto, por ejemplo. Te van a pedir tu nombre, tu email y le das clic al siguiente paso. Y cuando le des el siguiente paso, te van a pedir que confirmes el correo. Nada más. Y cuando lo confirmes, vas a llegar al dashboard que yo te he mostrado antes. A este. Ahí vas a tener tu enlace de referido también. Y lo vas a compartir. ¿Cuánto te van a pagar por referido? Aquí lo ponen. Mira. 10 ELAS por cada share. 10 ELAS por cada persona que se suscriba con tu enlace. Puedes ponerlo en Facebook, Whatsapp, Twitter. Donde tú quieras. Pero es estrictamente por limitación. Insisto, abajo te voy a dejar los 3 enlaces que yo tengo. Mis 3 enlaces de referido para que tú puedas. Si uno ya se agotó, pues vas al otro. Y así ya puedes coger tus ELAS. Fíjate que ahí yo ya las he pedido. En teoría es muy bonito ahora mismo porque están súper bien cotizados. Mira, ahí están las transferencias que han hecho. El precio que llevan ahora mismo. Y en principio, si todo va bien, yo tendría ya muchos dólares. Evidentemente, yo me los quedaría de momento. Y después ya compraría más monedas o no. Pero bueno, eso ya es cuestión de pensar a largo plazo. Lo voy a dejar hasta aquí en Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. Que puedas aprovecharte, si te gusta el mundo del cripto, de este airdrop. Que puedas coger a tiempo las monedas. Porque como todos los airdrops, tienen solamente una parte destinada a regalarlo. Lo demás ya es compra y venta. Bueno, pues espero que entres a tiempo. Bueno, Marketer, lo dejo hasta aquí. Si no me emociono y sigo hablando. Espero que te haya gustado esta forma súper increíblemente fácil de conseguir 100 dólares gratis con criptotokens. Y además con la posibilidad de que crezcan exponencialmente. Porque si todo sale bien, la moneda va bien, va funcionando. Pues oye, quién sabe. Igual estamos ante el nuevo Bitcoin o no. Pero lo bueno es que de momento nosotros no nos va a costar ni un solo dólar. Ni un solo centavo conseguir 100 dólares gratis. Con la moneda ELA. Abajo te dejo el enlace. Te dejo tres enlaces para que tú puedas elegir. Y si eres listo, como yo sé que eres, vas a coger los tres enlaces. Y vas a repartir los tres enlaces. Y vas a ganar 100 dólares por cada uno de ellos. Hasta que se acaben las monedas de lairdrop. Cuando se acaben, pues ya no hay nada. Marketer, te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy fuerte. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!